Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora en Rusia y Ucrania. Moscú hace temer una intensificación de las arremetidas en Ucrania. Putin dijo este jueves que su campaña militar no se ha iniciado en serio. No olvides dejar un comentario en este video. Yo me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Las fuerzas rusas prosiguieron el jueves su ofensiva para conquistar el este de Ucrania con arremetidas aéreas sobre varias localidades de la cuenca del Donbass, aunque el presidente ruso Vladimir Putin avisó que aún no empezó en serio la campaña militar. Los estallidos dejaron alguien, una persona que perdió la vida y varios heridos en Kramastorsk, la capital de la provincia de Donetsk, que junto a la de Lungask conforman el Donbass. Un estallido dejó un gran crácter en un patio situado entre un hotel y edificios residenciales y contrataron periodistas de la AFP. Pero la ofensiva rusa, que se inició hace más de cuatro meses y dejó miles de decesos y millones de desplazados, aún no ha empezado en serio, dijo Putin en una reunión con parlamentarios en Moscú. Putin desafió además a las potencias occidentales que dan apoyo militar a Ucrania. Oímos actualmente que los occidentales quieren derrotarnos en un campo de batalla. ¿Qué decirles que lo intenten? Declaró. Así y todo dejó la puerta abierta a una negociación. No rechazamos mantener negociaciones de paz, pero quienes la rehusan deben saber que les será más difícil llegar a un acuerdo con nosotros. Más adelante, afirmó. De opinar de esta información, nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olvides dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. La noticia es el día. Las ciudades enteras han sido destruidas, como no solo se destruye un orden mundial basado en normas, sino que se destruyen infraestructuras civiles, entre ellas los almacenes de grano. La guerra continúa, desgraciadamente. Continuamos sin tener un acuerdo que las Naciones Unidas están intentando conseguir para poder sacar de Ucrania los 20 millones de toneladas de grano allí almacenadas. Desde mañana empezará en Bali la reunión de los ministros de Asuntos Exteriores del G20, al que voy a asistir. También asistirá el ministro de Rusia, el ministro Lavrov, y tendremos ocasión de discutir sobre las causas. Madrid ha sido el escenario de la cumbre de la OTAN y como responsable de construir una política europea de seguridad y defensa, quiero expresar mi satisfacción por el positivo resultado de la cumbre de la OTAN. No se trata en absoluto de escoger entre la OTAN o la Unión Europea. La Unión Europea no es una alianza militar, pero quiere construir una política común de seguridad y defensa. La OTAN sí es una alianza militar. Dos países europeos más se han unido esta alianza. Finlandia y Suecia. Se han tomado decisiones muy importantes para hacer frente a la agresión Rusia-Ucrania. Un nuevo concepto estratégico. Una presencia reforzada en el flanco oeste de la OTAN. La aprobación de un paquete de ayuda a Ucrania. La invitación a Finlandia y Suecia a unir la OTAN. La creciente y ampliada preocupación por el flanco sur. Todo eso son buenas noticias para la seguridad en Europa. Siempre he dicho que una OTAN más fuerte sería positivo para Europa y que unos ejércitos europeos más capaces y una Europa de la defensa más completa también beneficiaría a la OTAN. No hay, por lo tanto, ninguna clase de competencia ni de rivalidad entre las dos organizaciones, sino un partenariado y una complementariedad mutua. La OTAN ha reconocido el papel de la Unión Europea en el campo de la defensa colectiva. Está en el Tratado de Lisboa. Está en nuestro compás estratégico, nuestra brújula estratégica. Y ahora ya no son 21, pronto serán 23 estados miembros de la Unión. Estarán en la OTAN. Pero también quiero señalar que otro estado de la Unión, Dinamarca, que ya estaba en la OTAN, pero que no estaba dentro de las políticas de seguridad y defensa europeas, ahora ha decidido unirse a ellas y los daneses han votado para que su país forme parte de nuestra política común de seguridad y defensa. Hay, por lo tanto, una creciente convergencia geográfica y estratégica entre las dos organizaciones. La Unión Europea ha hecho en el campo de la guerra en Ucrania o contra Ucrania acciones que no están dentro del ámbito de las capacidades de la OTAN. Por ejemplo, seis paquetes de sanciones contra Rusia. El suministro de armamento, armamento pesado a Ucrania a través de los presupuestos europeos, a través de la facilidad europea, de la paz, porque con esta guerra estamos también preservando en el futuro la estabilidad y la seguridad de Europa, dando a Ucrania el estatus de candidato a la Unión. Son cosas que complementan los esfuerzos defensivos de la OTAN. De manera que yo me alegro del éxito de esta cumbre, que nos va a permitir profundizar la cooperación con la Unión Europea en una serie de aspectos, desde la movilidad militar, a la resistencia, al cambio climático, a las tecnologías disruptivas, a los ataques cibernéticos, a los ataques híbridos, y mirando más allá de Europa y del Atlántico, al desafío sistémico que representa China. Creo, en su conjunto, pues, que han sido buenos días para seguir trabajando por la seguridad en Europa. Y eso es lo que les quería comentar, aprovechando que hoy nos reúnen aquí, en este centro de satélites, representantes de todas las instituciones y de todas las agencias que la Unión Europea tiene en España. Muchas gracias. ¿Puedes poner el micrófono? No, no me voy a reunir con el ministro de Estudio de Lagrof. Hay una reunión de los ministros del G20 en la que va a participar el ministro Lagrof. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.